¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos acá, vamos a retomar Tenemos la costilla, la costilla trozadita Ya está trozadita, totalmente limpia en pedacitos Y vamos a condimentar Vamos a ponerle un poquito de salsita Sal Un poquito de ajo El ajo, el chancho y el ajito barrico Y esto es algo que a mí siempre me gusta echarle al chanchito Que es el puntito de mostaza El detallito El detallito, sí La mostaza, vamos a dar una mezclita Ya está nuestro aceitito caliente Y esto vamos a proceder a la fritanga La fritanga La fritanga Mientras que nuestro cerdito se está haciendo Dejémoslo ahí tranquilo Qué rico suena, ¿no? Sí Y el olorcito Ya están los saborcitos Esto lo vamos dejando por acá Vamos a preparar nuestra salsa agridulce Ajá Esta es una salsa Esa es buena, se puede utilizar para todo Para todo Pollo, pescado, es una base Y es bien fácil de preparar Ustedes van a ver Vamos a trajar comunidades Vamos a utilizar una palita como unidad Vamos a meterle dos palas de sillao Sillao Sí Si al ojo, pala más, pala menos Más o menos Este es el método de los Higgins O Higgins Sí Método o Higgins Vamos a meterle una pala de ketchup Cuidado que las caguen Ah, qué buena Sí Oye, qué bonito Y vamos a meterle una cucharada de azúcar también Uy, se fue con todo Ahí está Ya está, ya está Azúcar A los Higgins A los Higgins Ya te he dicho Sí Ahí está Mucha mano el Higgins Ahí estamos Estamos con esto No estoy entendiendo los chistes Calma, Castrío Calma Un poco lenta Un poco lenta ¿Qué tal Tu socio acaba de decir Se ríen ya Tienes un minuto Un poquito más para soltar Ya está Ya está Entonces esto, Jampiero Como ya sé que a ti también te gusta mover la mano Quiero que me apoyes Y por favor, te des una batería Y sigue hablando de la mano Y encima te echas Mira, Método Sí, basura Yo te defiendo Nos entendemos entre gitanos Ok Vamos a seguir Tenemos acá ahorita Vamos a preparar el tacu-tacu Ya Ya Vamos Tres cosas para el tacu-tacu básicas Tenemos acá el arrocito, obviamente La menestra Gitanos Y en este caso tenemos el garbancito entero Y yo licuado un poquito de garbanzo Ajá Es básico licuar Porque si tú haces esto con esto El garbanzo entero con el arroz No va a pegar No pega No pega, ¿no? Pan con pan Ahí está Sí Entonces acá estamos Vamos a preparar nuestra sartén Subirle un poquito el fuego Súbele Vamos a aceitar un poco nuestra sartén Tú me avisas cuando te lo dejo de mover, ¿ah? Tú mueves No me mueves Ya Yo pensé que sabías, compadre Rosario, ese compañero que tienes Sí Básico para nuestro tacu-tacu Un adrecito Vamos a hacer un poquito de cebollita Porque esto se hace cochado básicamente Con sal Entonces no tiene mucho sabor Lo que hay que dar es justamente saborizarlo Vamos a dorar nuestras cebollitas Que suenen ahí Y hasta reventando Un poquito de ají amarillo ¿Ah? Qué técnica para el movimiento, ya quiero, ¿ah? Sí, Dios santo, sí Ha visto, ha visto Está cantando mayonesa La técnica del movimiento ¿Retomamos acá? Mayonesa Vamos acá un poquito Orégano Orégano Estamos retomando Más es para los adrezos No tiene pierde por mi madre Es cebollita Ají Se cortó la mayonesa Y orégano ¿No? Y orégano Luego vamos a proceder a echar ya estos ingredientes Tenemos acá El arrocito Ya Se va ahí Dice tacu-tacu, bravo El garbancito Enterito Entero ¿No? Un poquito ahí Y La Licuadito El licuadito que va a ser el que El empaste Se atamale un poco Y lo dice Manice que está buscando la mayonesa Este es un plato Este es un plato en realidad que requiere bastante técnica También Damos la mano acá Bravo Después de dos días Gracias Este El día está de aniversario Ahí está, mueve Pero más Ya Bate, bate, bate Eso, bate Eso, bate Eso Ahí Ahí Dice Bate, que bate Ahí Dice Qué rico se cocine así con alegría, ¿no? Ay, Dios mío Oiga Ya, basta, basta Busca la mostaza ahora, Manice Ahí está la técnica de La técnica de tacu-tacu Vamos a agregar un poquito Tú sabes que siempre hay que hacer las cosas un poco novedosas Vamos a darle un poquito de acelga A mí siempre me gusta A acelga, claro Garbazo con acelga, ¿no? Sí, van de la mano, tú sabes Y ahora vamos a darle la La vueltita Esto también es bastante mano Para armar el tacu-tacu Esto es bastante manuelita Bastante manuelita El garbazo con acelga es Es este Bien español, ¿no? La combinación Sí, garbantos con acelga El otro día hicimos la ruta verde con la doctora Hicimos la ruta verde con la doctora Y estuvimos en el mercado Y justamente uno de los productos que se tocó fue la acelga Ahora, tú también de adolescente has hecho la ruta verde, ¿no? ¿Qué me ibas a contar, Rosana? Que anoche fui a ver Chicago Tienen que ir Un éxito Chicago en el Teatro Municipal La otra semana estaba en el Teatro Marzano Y va a ser maravilloso Realmente muy lindo Hay que aprovechar los espectáculos que hay en nuestro país No, yo voy a ir a ver Hespray de nuevo Hespray, por supuesto En el Perú no es japonés Pero Chicago también Vamos con la receta Receta Dice así Medio kilo de costillas de cerdo Medio kilo de costillas de cerdo Medio kilo de garbanzos Medio kilo de garbanzas Un cuarto de paquete de acelgas Un cuarto de paquete de acelgas Un tomate Un tomate Una cebolla Una cebolla Dos cucharadas de ají amarillo Ah, hacerlo, contadmelo Dos cucharadas de ají amarillo Dos cucharadas de ajo molido Dos cucharadas de ajo molido Orégano Llamar al vicario Sillao Azúcar Azúcar Ajonjolí Ajonjolí Mostaza Mostaza Sal y pimienta al gusto Amigo castrillón, yo ya te lo moví todo lo que tenía que moverlo Así que esto ya está Vamos a ir para el plato de mañana Gracias, este, ya vieron Esto lo guardamos en la repita mañana Vamos a hacer este último paso antes de ir Bien movidito Está bien espesito Son verdad, verdad Miren estos, señoras Ya tenemos nuestro chanchito bien frito acá Puede ser el pollito, puede ser pejadito Puede ser lo que usted quiera poner Y vamos a agregarle la salsita Con la misma grasita, con todo lo que queda para que se espese Correcto, para que se espese y de un poquito más de sabor Y para que se pegue también al chanchito Sí, y esto va a reducir un poquito Venga, esto Estas salsitas agridulces Son espectaculares Sí, mira Esta la voy a hacer Tu dedito meñique A ver, tu dedito meñique ¿De verdad? Tu dedito meñique El otro día hice el chauza de quinoa Ah, sí, estaba lindo Escúchame, cierto Córtame esa cámara ya Porque no queremos que la gente mienta de esa manera Sí, sí No seas insolente por el amor de Dios Quinoa, quinoa No sabes lo que es la quinoa Viene a decir que hace esto Cállate, oye A ver, vamos a emplatar Emplatamos, a ver Este tacutacu está medio rebelde No te creo Sí, se ha peleado Vamos a tirarlo un poco Ponlo ahí, por favor A ver Ajá ¿Qué tal precisión? Eso Uy Es tremendo tacutacu Un tacutón ¡Qué bestia! Piero, se lo pones por la nariz también No sea malo ¿Cómo va a servir? ¿Qué cosa? Le pones el plato por la nariz Quieres que sirva Ahí está, ahí está Y vamos a presentar esto Mira esta delicia Ahí está ¿Dónde se puede encontrar esta receta, Luis Enrique? Esta receta la encuentras en tutv.tv Y todo el programa también Oye, ¿y en mis cositas también preparan este platito? Eh, tenemos eso Nosotros lo conocemos en mis cositas como ¡El rico papi Julio! Así es ¿Cómo, cómo, cómo? El papi Julio Ah, ya Que es pura carnecita Uy, qué rico Si no te gusta Perdón, échale juguito acá Claro, definitivamente En mis cositas así como Si no te gusta el huesito Claro El papi Julio es el papi Julio que es pura carnecita Uy, qué rico ¿A ti te gusta el huesito? ¿Qué cosa? Uy, qué rico Sí, porque sin huesito es como medio peligroso Y ahí estamos ¡Bien, rico! ¡Buenazo! Espera, espérate, espérate, espérate ¿Qué ha pedido? ¿Qué ha pedido? ¿Ah, desesperado? Espérate Siempre ¿Qué no está limpio? ¿Está bien para terminar los platitos? Perdón, arrímate, oye Arrímate Arrímate Tenemos que ir a una pausita Ya Acá vamos a ir comiendo Esto deliciosísimo Un aplauso para Juan Carlos Castillo ¡Bravo! Un éxito Vámonos a una pausita Y regresamos Ya que hay muchas cosas más En el programa Cuidamos con el cuchillo Y ahí viene nuestra secuencia de salud Hoy cáncer de mama El testimonio de la gran